Muy buenas para La Palma, la isla bonita, desde Elietor, otro pueblo bonico, bonico del todo. Os invito y os animo a tomar parte de este reto solidario y a no volverle la cara. Para que muchas personas que no tienen la oportunidad ni los medios puedan disfrutar de sitios como este y ahora en verano puedan ir a la playa y puedan disfrutar tanto como nosotros. Los ayudemos por poco que podamos ayudar, poquito a poquito seguro que para ellos es mucho y nos sentiremos nosotros más agradecidos incluso que ellos. Así que ya sabéis, con el Club Domingo Trecus Alonso de La Palma, echar una mano. Ah, y ahora que no nos oye casi nadie, Elietor no es solo el pueblo más bonito de Albacete y de Castilla-La Mancha, es también del mundo entero, porque este es el río Mundo. Así que, Elietor bonico del todo.